Un plan de exterminio contra el partido de izquierda Unión Patriótica de Colombia. Así lo calificó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día que condenó al Estado colombiano por violaciones de los propios derechos humanos contra unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas. La Corte dio responsabilidad directa al Estado en crímenes de todo tipo, como desapariciones, masacres, ejecuciones extrajudiciales, entre otras, actos que la institución judicial ha catalogado de crímenes de lesa humanidad. El fallo incluye que antes de dos años el Estado inicie investigaciones para esclarecer la verdad, determinar las responsabilidades penales, ubicar el paradero de las víctimas desaparecidas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad nacional, establecer un día de memoria y diversas actividades de difusión. La Unión Patriótica nació en 1985 como resultado de un proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, pero su rápido ascenso en política nacional provocó una alianza entre grupos paramilitares con políticos, militares y empresarios. Entre las víctimas de la Unión Patriótica hubo dos candidatos a la presidencia, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. Fue uno de los distintos grupos de izquierda contra los que el Estado aplicó la doctrina del enemigo interno, provocando que hasta este 2022 nunca haya habido un gobierno de izquierda en Colombia. Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente progresista. Su ejecutivo ha asegurado que estudiará y acatará la condena.